Hoy demostró una vez más que las calles son muestras, la fuerza, la febrera del movimiento feminista aquí está y vamos a exigir nuestros derechos cada vez que sea necesario, ahí vamos a estar en las calles y cada espacio que se nos ha negado serán nuestros, de vosotros, todo, desde la historia hasta todos los enemigos y aquí no para, seguiremos organizándonos contra la violencia patriarcal, por el aborto libre, legal, seguro y gratuito y vamos a luchar por los derechos de todas las mujeres, por la población indígena, por sus derechos y tierras que les hagan revertido por las campesinas, por las mujeres trabajadoras, por los residentes, por la población migrante y con toda la solidaridad, con la lucha internacional que se está dando en toda América Latina y en el mundo hoy las mujeres están en pie de lucha, exigiendo por nuestros derechos esto es una aliada internacional de la cual Costa Rica es parte así que vamos adelante y una mano a Portugal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!